Como bien habéis visto en mi Instagram, vengo de estar de vacaciones en Colombia y antes de contaros mi experiencia, si te gustan las plantas, tengo que decirte algo. Jamás vayas a Colombia en tu vida. Os digo que jamás vayáis si os gustan las plantas porque os vais a volver locos y locas. Sobre todo si vives en un país como España y tienes tu casa llena de plantas de interior y a veces te cuesta que salga aún adelante, a veces te cuesta que crezca, que simplemente que sobreviva y vas allí y te encuentras todo en abundancia, por todas partes, todas esas difíciles que a ti no se te dan. Ahí están, viviendo la vida. Con solecito, con no solecito, da igual. Porque mi viaje por Colombia se ha basado en tres ciudades básicas. Bogotá, que es frío y lluvioso todo el año. Bucaramanga, que es como una muy buena temperatura, 20 y pico grados. De repente amaneces diluviando, pero en dos horas hace un sol espectacular, pero luego vuelve a llover. Y luego Cartagena de Indias. Espectacular. Precioso. Y allí hace un calor y una humedad. O sea, no he sudado tanto en mi vida. Y aunque no tiene mucha calidad la imagen, porque allí estuve grabando simplemente con el móvil, quiero enseñarte un poquito de lo que he visto para que alucines. He visto todo tipo de flores. He visto un montón de heliconias. Que si no sabes lo que son, pues son estas flores de aquí, que son como súper raras. De hecho, se llegan a utilizar en floricería. Ya sabes que yo también hago ramos de flores y te he hecho algún vídeo por ahí. Y estas suelen ser caras, suelen ser difíciles de encontrar. Y aquí, y es que en cada esquina, de todos los colores, de todas las formas, encontré incluso unas que estaban sacando como unos frutitos bromelias. O sea, bromelias. Estas de aquí que se te muere la flor en nada, que ya te expliqué en Instagram por qué se te muere. Pues esas, o sea, donde te dé la gana. O sea, incluso yo veía muchas que creo que son bromelias y si no son muy parecidas en los árboles. O sea, había unos árboles gigantes que se llaman ceibas, que son preciosos. Y en un solo árbol convivían un montón de organismos. Luego esto que veis colgando por aquí, que aunque yo creía que eran líquenes o algo del estilo, yo como voy hablando con todo el mundo, una chica que entendía de plantas mucho allí, me dijo que son tilansias usmeoides. Y supuestamente son muy caprichosas porque ellas eligen en qué árboles desarrollarse y en cuáles no. Digamos que son selectivas. Y aparte de eso había bromelias en las copas, aparte había orquídeas. Por si no lo sabías, la flor nacional de Colombia es la orquídea porque tienen todas las variedades que te dé la gana. Aunque también hay muchas en Perú, en Venezuela, en países cerquita. Y ahora viene algo que yo sé que te va a doler, te va a doler aquí. Y todas esas plantas de hoja grande, verde, llamativa, que quieres así como de decoración, de planta de interior y tal, como por ejemplo las alocasias, que ya te hice un vídeo sobre una de ellas, o como las monsteras que se han puesto tan de moda los últimos años. Y por cierto, puede que caiga algún vídeo dentro de poco, no se sabe. O sea, para que veáis cómo crecen en la naturaleza, mirad lo que yo vi. O sea, se desarrollan creciendo, trepando por todos los árboles. Y yo he visto árboles de 10, 20, 30 metros y desde la base prácticamente hasta arriba del todo, eran todo monsteras deslizándose por todo el árbol. Y yo cuando lo vi, no me lo creía. O sea, lo subí en Instagram, como ya he dicho, y mucha gente me escribió porque decía, ni de broma me imaginaba que esto se pudiera dar así. Pues ahí la tenéis. Y las alocasias, o sea, me iba haciendo fotos de mi mano comparándola con todas las hojas grandes que veía. Y mirad, esto es la hoja de un anturio, que ya te hice un vídeo también sobre sus cuidados para que florezcan. Mirad qué pedazo de hoja de spatifilum, de alocasias y de plantas que ya no sé si son alocasias, pero que eran espectaculares, de colores, de gigantes. Y luego algo que me sorprendió muchísimo, que bueno, aquí en España sí que lo puedes encontrar con algún cítrico, con naranjas, con limones, sobre todo en el sur o en la costa este de España, es frutas por la calle. Es decir, yo iba andando por la calle y de repente me encontraba un árbol de mango. Y veías cómo se desarrollaban los mangos, o pues de maracuyá, o de mil frutas que tienen allí, porque esas otras. O sea, todo esto que veis aquí es una nevera llena de jugos ya, de la pulpa, digamos, concentrada, de todos los zumos distintos que puedes hacerte y no he parado de tomar frutas. O sea, vengo muy sano, ¿eh? He comido, bueno, muchas cosas, pero también mucha fruta. Vengo sano. También, aunque no los tengo grabados, pero he visto iguanas, monos, pelícanos, buitres, que les llaman chulos, que eso me hizo mucha gracia. Caracoles gigantes. O sea, alguna vez vi un caracol y que creí que era un gato eso. He visto más de un colibrí también, que me quedé alucinado porque nunca había visto uno en la naturaleza y son espectaculares. Y bueno, pues ya sabéis que por idas y venidas de la historia, afortunadamente hoy podemos seguir disfrutando de pueblitos súper antiguos, sitios naturales espectaculares como el Cañón del Chica Mocha. Si no lo he entendido mal, es el segundo cañón más grande del mundo, después del Gran Cañón del Colorado, de Estados Unidos, y este de aquí es espectacular. O sea, eran laderas y laderas de montañas gigantes, o sea, gigantes, llenas de cactus y de suculentas en general. Y yo no había visto una montaña de solo eso, yo creo que nunca, puede que en el sur de España a lo mejor, pero me quedé así, con esta cara, así. Bueno, que he hecho este vídeo para dejarte dos mensajes claros. El primero, que he vuelto. Y el segundo, que vengo con un montón de ideas, que he alucinado y que he entendido muchos cuidados de las plantas que tenemos aquí en casa, pero que no se nos dan bien. Me ha encantado todo lo que habéis hablado conmigo durante este tiempo a través de Instagram, porque he visto que se ha implicado muchísimo la gente. O sea, que nada, si tenéis cualquier recomendación, sugerencia, cuidado, lo que sea, aquí estamos el resto del mundo para aprender. Y nada, que muchas gracias por estar ahí, volvemos al ruedo y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Chao, que tengas muy buena semana.